Con la participación de vecinos del lugar, se realizó la inauguración de la nueva Plaza Esmeralda en Sagrada Familia, lugar de esparcimiento y recreación que llega tras largos años de trabajo mancomunado entre vecinos y el municipio. Estamos súper contentos porque a pesar de dos o tres años atrás tuvimos la primera intención de mejorar esta plaza que estaba muy oscura. También había un pequeño sesgo de algunos concejales que no querían que tuviéramos la oportunidad de colaborar con nuestros vecinos y llegamos a un consenso también con los vecinos que era lo más importante, era un lugar sumamente inseguro. Se trata de una obra financiada por el gobierno regional a través del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL. El proyecto cuenta con una inversión superior a los 40 millones de pesos, espacio que beneficiará a una gran cantidad de vecinos de la comuna. La anhelada construcción incluye instalación de baldosas y veredas de hormicón en el piso, césped y jardineras de contención, con arbustos y árboles ornamentales idóneos al clima. También se instaló mobiliario como escaños, sombreaderos y basureros, lo que sin dudas viene a transformarse en un nuevo punto de encuentro para la comunidad. Una plaza muy esperada por todos los vecinos. Aquí vive gente de hace muchos años y tenían una plaza que realmente no se la merecían. Y con este proyecto, gracias al alcalde que tuvo la iniciativa de incentivar a los vecinos a que se cambiara la cara de esta plaza, hoy día podemos estar contentos de poder inaugurar esta plaza que fue una suma bastante importante. Muchas gracias al señor alcalde, al consejo regional, a todos, a CORE especialmente, y a los vecinos. Lo único que pedimos es que nos ayuden a tenerla limpia, que no estacionen vehículos, por favor, y ojalá que todos, todos ayudemos a limpiarla. La ceremonia encabezada por el alcalde Martín Arriagada, junto a autoridades tanto regionales como locales, trajo consigo alegrías y satisfacción para los vecinos de la zona, quienes desde ya disfrutan de su nueva plaza.